Para dar mayor tranquilidad a la comunidad y ante la alta cantidad de contagios de COVID-19 en San Vicente, el alcalde Jaime González ordenó que se retomaran las sanitizaciones de espacios públicos. Desde este viernes, personal municipal realizó un operativo de sanitización en espacios de alta afluencia de público, es decir, en todo el sector céntrico de la comuna, considerando terminales de buses y colectivos, estacionamientos de supermercados, SESFAM, SAR, hospital, sector ferias y algunas calles del sector céntrico. Este operativo de desinfección se realizará de lunes a sábado a eso de las 19 o 20 horas. Sin embargo, volvemos a reiterar que las medidas más efectivas para evitar los contagios de coronavirus siguen siendo el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y respetar la cuarentena vigente en la comuna. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra.